Que tal amigos, bueno estamos viendo el salvar un antiguo video del cual me falta la parte 1, pero veremos si con la magia de la edición podemos hacer algo, estamos colocando un listón tipo industrial, pero que va con tubos LED, recordemos que antes llevaba los balastos pesados, los arrancadores, ahora es totalmente diferente. Y ahí podemos ver la bornera con el cable azul para el neutro, el blanco para la fase, medimos que este bien, exacto el blanco es la fase que viene del interruptor, ahí vemos como queda la contratapa colgada por esos precintos plásticos, lo que facilita mucho el armado, tal vez un poco endeble si se usara con rectancia, pero creo que están hechos para los tubos LED que son muy livianitos. Ahí estos de la marca Osram, tiene estos ganchitos que son para cerrar la tapa, recordemos que estos artefactos son para intemperie, lo único que hay que tener en cuenta, es que si los usas intemperie, el cable que entra, que debe ser tipo cable para intemperie, tipo Sintenax, tiene que estar bien apretado por el prensacable, para que no le entre humedad o condense, ahí miren la, la, el plafón de acrílico, que yo supongo debe ser anti UV, lo estamos cerrando, está quedando bien, bien, muy bien, y acá sale un cablecito con cable canal para, estamos en una instalación interior ¿no?, de oficina, vaya a saber porque eligieron esto, son oficinas de una ferretería industrial, así que se ve que por proveedores o algo eligieron poner esto, así que bueno, ahí vemos como quedó, ilumina muy bien, ahí vemos el cable canal, y bueno, gracias por ver el video y veo que sirvió para salvar este video que me quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!